Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact Y el día de hoy nos toca hablar de las armas de Heizu, el próximo personaje que va a salir de Genshin Impact Y que es de 4 estrellas, va a ser uno de los pocos personajes de 4 estrellas que puede tratarse como un DPS De hecho ya en la página oficial de mi hollo nos han mostrado que es un DPS como tal el personaje Con lo cual pues bueno, vamos a sacarle mayor partido armándolo con probabilidad crítica, daño crítico, ataque Y por último la maestría, si bien la maestría sigue siendo un punto importante en Heizu que es un personaje A Nemo no necesariamente esto quiere decir que la tenga que llevar de esa manera Y esto se debe a que es un personaje DPS tipo Xiao Entonces aquellos que lo han usado Xiao se estarán preguntando Bueno entonces no voy a poder hacer daño elemental porque es como Xiao No, él no tiene como tal esa barrera que Xiao si tiene que está limitado a solamente hacer daño elemental a Nemo Con lo cual en el caso de Heizu cuando haga reacción con algún otro elemento Pues va a poder aplicar el daño basado en ese elemento Con lo cual el día de hoy vengo a presentarles 3 armas y obviamente otras más Además de una presentación rápida de la build y de cómo debería armarse Heizu Y posteriormente ya saben como siempre les voy a traer el video completito de todo el personaje Si es que logramos conseguirlo en el banner Así que bueno chicos, vamos al video Pero antes de ir al video quiero hablar con ustedes sobre un tema súper importante ¿Y cuál es ese tema? Se estarán preguntando chicos antes de entrar a lo de las armas Voy a decirlo rápido, se viene para el día lunes Si no se atrasa o por qué cosa lo estará avisando por este medio Vamos a tener en nuestra página que aquí en la parte de abajo del video aparece el link A la página morada donde siempre estamos ahí transmitiendo Recuerden de 10 de la noche a 2 de la mañana todos los días Se actuando a veces algún día de la semana que descanse al azar Yo estaré avisando por el Discord que también está ahí abajito en la cajita de información Voy a estar avisando chicos y a partir del día de hoy hasta el día lunes Perdón, voy a estar avisando ahí para los stream Y a partir del próximo lunes a las 11 y media de la noche Sin esperar a quien vaya a estar el próximo lunes A menos que lo vaya a cambiar, voy a avisar a través del Discord O a través de un video que suba yo al canal Vamos a estar haciendo el sorteo, sí, de dos hermosas bendiciones lunares Si bien el sorteo era por 5, hace unos meses, hace un mes más aproximadamente Entregué 3 porque alcanzamos la meta de la mitad de 45 suscriptores O de 45 suscripciones Por lo cual el día de hoy ya llevamos como tal Esas 45 suscripciones Por lo cual resta dar las dos bendiciones que hacen falta Por lo cual vamos a hacer el sorteo Bases para el sorteo Empiezo a partir de las 11.45 Con todos los que estén en el stream Pero tienen que ser suscriptores Aquellos que son suscriptores son los únicos que van a poder entrar a este sorteo De estas dos bendiciones para la 2.8 Previo a la 2.8 Para que usted pueda gozar de esas protogemas Posterior a eso Vamos a traer otro Tengo por ahí, déjenme pensar Probablemente traigamos otras bendiciones Otras 5 bendiciones Ya probablemente no va a ser solamente por suscripciones Probablemente vamos a pedir llegar a una meta de suscriptores O de seguidores Y veremos como va Me gustaría llegarle en un futuro Chicos, y perdón que me extienden esta partecita Me gustaría llegar en un futuro A poder regalar Así como hace el señor puto A poder regalar Pues no sé, 50 dólares, 70 dólares Para que usted gaste En un personaje que realmente quiera usted Obviamente no se lo voy a poder dar a todos Pero obviamente podríamos sacarlo Por lo menos para uno de los que estén Pero esto depende de ustedes Entre más se suscriban Más compartan el canal Entre más dinero llegue al canal Pues obviamente Más voy a poder compartirles Como siempre No se preocupen El dinero La mayor mayoría del dinero que sale de aquí Lo estoy ahorrando O lo pongo de mi propio dinero Para precisamente estos eventos Que es lo que hace que el canal crezca Y de antemano Un saludito a Merenguito Un besito por allá A mi amigo Cristóbal Que ese no coopera nada Pero bueno, ahí está Cristóbal el que zape A mi amigo ¿Cómo se llama? Ay, Dios Uno de los últimos suscriptores Que se vino al canal Que se me olvida siempre el nombre Dejenmelo ahí por abajito Merenguito Se me olvida El Ancelot Que es uno de los suscriptores Que también ha estado muy fiel Naoki Que también siempre está por ahí L101 Norman Ay Dios Yuki Senpai Este Maniático Que fue el último Ya se me acordé el nombre Maniático Que es uno de los que ha Degradado casi hasta Diez suscripciones Gratis Para todos los Que están en la plataforma Morada Muchísimas gracias A todos ellos Yo sé que no les pongo aquí El nombre de todos Cada uno de ellos Que sería lo ideal Pero desde aquí Les doy gracias Por todo ese apoyo Que están dando Esto lo he logrado Gracias a ustedes Y si bien yo pongo Mi parte intelectual aquí Realmente el esfuerzo Porque el canal crezca Y se mantenga vivo Con mucha gente Viendo la información Si bien no hemos crecido tanto No nos voy a poner A contar la vida Me considero que estamos Bastante bien En cuanto al canal Así que chicos Espero Participen En esta En este sorteo Recuerden va a ser Para suscriptores El día Lunes Próximo lunes Que estamos hablando Que sería el día Lunes Sería 11 de julio Si 11 de julio Estaríamos dando A las 10 y media De la noche Voy a empezar el sorteo Los que estén Y si le toca Le tocó Y si no Pues no Yo empiezo más o menos A las 10 y media A las 11 Si en caso que se retrase Daré un poquito Media hora antes Y lo haremos después Por ejemplo Si llego a hacer el streaming A las 11 de la noche Pues terminaré A las 12 y media Estaré haciendo El sorteo Para que llegue La mayor cantidad De gente Que esté suscrita Y tenga la posibilidad De pues bueno Participar En este sorteo Así que chicos Vámonos a las armas De Geysho Porque ya se nos va El video Recuerden que Como siempre Dejo una línea De tiempo Para que usted No se coma Pues si no quiere Escuchar estos comerciales Y nos vaya directamente A lo que le interese Así que vamos Al siguiente A la siguiente información Bien chicos Ya estamos en las armas Que va a usar Geysho No me voy a extender Muchos videos Porque ya me Me lo gasté demasiado En el principio Tenemos aquí La oración De los perdidos Vientos sagrados Que es un arma De 5 estrellas Es un arma Si bien no es Un arma fácil salir Al menos a mi me ha salido De mi cuenta secundaria Por lo cual Viene bastante bien Esa arma Es un arma Que da 33 de probabilidad Y 608 de daño Por lo cual Está bastante bien Además es un arma Que tiene que aumentar La velocidad de movimiento Y que mientras está en combate Es buenísima Para un DPS Porque te aumenta 8% de bono de daño elemental Dando un total De 32% Más de daño elemental Obviamente Si sube más Perdón Si lo refinamos a más Pues obviamente Va a ser más daño Pero eso implica Más dueño O más dueño Más dinero O suerte Este es el arma Que va a usar Geysho Chicos Y esto se debe Precisamente Porque Geysho Va a ser un DPS Que va a estar pegando Con los puños Además es un personaje Que va a estar haciendo Mucho daño Con la habilidad Más Que con el ultimate Como Kuki Shinobu Pero esto ya se los voy a hablar Más adelante Cuando salgamos al personaje Ya la estoy armando Como tal Me faltan algunas piezas Por ahí Pero en cuanto lo tengan Pues se los voy a traer Para presentárselos En el canal Porque pues básicamente Es un personaje Cuatro estrellas Así que probablemente Me salga Bien Además de eso chicos Tenemos también Y aquí lo voy a mostrar rápidamente Tenemos la sinfonía De los meridadores Que es un arma Que muchos personajes usan Al día de hoy Por ejemplo Ningguan Por ejemplo Luisa Luisa Entre Klee Entre otros personajes También usan este libro Por lo cual viene bastante bien Ahora Que te da este libro Y como funciona En Kizo Pues bueno Te da 55.1 De daño crítico Lo cual viene bastante bien Y tiene 510 Si bien 510 Muy bajo su ataque Su daño crítico Lo compensa bastante bien Además Cuando entremos al combate El personaje va a obtener Una canción aleatoria La cual puede ocurrir Cada 30 segundos O sea cada vez que pelees Por así decirlo Cada vez que entres a una pelea Y va a aumentar El ataque en un 60% Si sale esa canción Si sale otra canción Va a aumentar en 48% Y o si sale La canción más importante Para él Que sería la elemental Nos daría 240 Más de maestría elemental Si bien en este caso La maestría elemental No es que sea mala En Kizo Tampoco es que sea relevante Y lo voy a explicar Ya saben Cuando tenga el personaje Porque esto ya lo estuvimos viendo En stream Si obviamente quieren platicar Más de esto Recuerden que ahí abajito Está el link A mi stream Y en vivo me pueden preguntar Ayer estuvimos analizando A Kizo Y estuvimos hablando Un poquito De ciertas cosas Que están pasando En el medio De Genshin Impact Pero bueno No me voy a meter A esa parte Y por último Las armas Las tres armas Que recomiendo Para Kizo Y de hecho Esta es la que más voy a usar Yo para mi Kizo Debido a que no tengo Muchos artefactos Con problema crítica Sino al contrario Tengo más artefactos Con daño crítico Con lo cual Con lo cual me viene Me viene bien Para nivelar Al Kizo Bien Si hablamos de la perla solar Es un arma Que ha estado olvidada Mucho tiempo No porque sea mala Sino porque se ha considerado Que es una de las peores Del pase de batalla Esto debido a que Pues no había personajes Que le sacaran Tanto el potencial Ahora leyendo Y analizando el arma Kizo va a ser Uno de los que más Partido le va a sacar Al arma Esto debido A que va a estar haciendo Muchos ataques normales Junto con la habilidad Con lo cual Al ser DPS Dentro de los 6 segundos Después de haber atacado Pues obviamente Pegar normal Va a aumentar El daño de la habilidad Y el daño de la definitiva Un 20% Con lo cual Dentro de otros 6 segundos Después de haber lanzado La habilidad O la habilidad definitiva El daño de los ataques Va a aumentar 20% Con lo cual Tanto el ataque normal Como el ataque de la habilidad Como el ultimate Se van a ver super potenciado Además porque Heizo no necesita Recarga de energía Porque es un personaje De 40 de recarga de energía Tipo Zhongli Con lo cual Se recarga así rapidísimo Y pues prácticamente Van a necesitar soporte Si bien puede ser Que lleves a otro Anemo Para compensarlo Va a mantenerse muy bien Y lo más importante De esta arma Junto con La sinfonía De los merodeadores Es que son dos armas Que en el caso De la sinfonía Ya hablé un poquito de ella Pueden llegarse fácilmente Una pagando Que en este caso Sería la perla solar Y la sinfonía de merodeadores Pues si tienes suerte Tirando al bandido de arma Y te salen las 5 de Sinfonía de merodeadores Puede llegar Al máximo rango Del arma En el caso De la perla solar Que considero que mejor Le va a ir a Heizo Esto debido a que Obviamente Un arma de 4 estrellas Y todo su kit Funciona al 100% Con Heizo Pues básicamente Va a aumentar Tanto el ataque normal Como la definitiva Como la habilidad Un 40% Más de daño Es una bestialidad De daño Lo que va a meter Heizo Con esta arma Con lo cual Viene bastante bien Para él Otras armas Que pudieran Usarse con Heizo Tenemos el pergamino Celestial Yo no recomendaría Tanto el pergamino Celestial Porque da ataque Si bien Heizo También utiliza El ataque Porque va a estar Pegando de manera Física Con los ataques Normales Al final de cuentas Va a estar haciendo Más daño elemental Por ser Un personaje De tipo elemental O de catalizador Por lo cual En la mayoría De los casos Va a estar pegando A Nemo O algún daño Elemental Con lo cual Viene bastante bien Que pues no lo tengamos Con este catalizador Aún así chicos Sigue siendo Un buen catalizador De 5 estrellas Va a aumentar El daño elemental Con lo cual Viene bastante bien Al lanzar un ataque Normal Pues va a darnos Una especie De poder extra Para hacerle daño A los enemigos Con lo cual También viene bien Pero no considero Que sea el mejor Para él Tenemos por ahí De última arma De 5 estrellas Que le pueda De 5 estrellas De 4 estrellas Que le puede venir Por última instancia Si no tiene ninguna De las armas Que acabo de mencionar Tenemos por ahí Lo que es La carta De lo De carta náutica Perdón La carta náutica Que básicamente Esta nos va a dar Como ya Comenté anteriormente Nuestra nueva maestría Si bien la maestría Es buena en Geysho No termina siendo Lo más óptimo Para él En este caso Tiene 565 de ataque Con lo cual Está más o menos Y si bien La pasiva No es que sea mala Desgraciadamente La maestría Que le da El arma de base Pues no es que sea mala Pero no termina Cuadrando tanto Con el personaje Con lo cual Esta nos va a dar Una habilidad De Que cuando ocurra Una reacción elemental Que siempre va a ocurrir Cuando estés peleando Contra cualquier Bostro elemental Y más en el abismo Va a otorgar Un 8% De daño elemental Durante 10 segundos Con lo cual Está más o menos bien Y si tú lo logras subir A refinamiento 5 Pues va a obtener Un 16 Que serían Básicamente Un 32% Más de daño Está bastante bien Para ser elemental Pero considero Que hay otras armas Como las que ya mencioné Que son mucho mejores Y por último chicos Para terminar Lo de Geysho Y hablándoles Del personaje Pues ya voy a dejarles Rápidamente Porque ya se me acaba El tiempo Es recordándole Que aquí está La página arriba Que se llama Game Week Que es donde Yo reviso Toda esta información Y aquí tenemos Rápidamente La recomendada Para armar A Geysho Me llama la atención Que puede llevar Tres sets De los cuales Ya tenemos El Bruja Tenemos el Sombra Emeralda Que sería el más Ideal para él Por ser de Anemo Tenemos El set Que lleva Yato Y tenemos El set De Reminiscencia O Shimenawa Que los tres Le vienen bien Esto no lo voy a analizar Ahorita Porque solamente Una pequeña presentación A futuro Cuando tengamos El personaje Voy a tratar De ponerle El set Acá Al personaje Los tres Para que lo probamos Y veamos Cuál es mejor Y vean ustedes Cómo se tiene Y por último Los datos recomendados Que esto es algo Que ya les había mencionado Hace un momento Cómo se va a armar A Geysho Como ya pueden ver Se va a armar Como cualquier DPS 50 Problemas de crítico Lo más alto De daño crítico Que sería A partir de 180 Hacia arriba De ser preferencia Ataque porcentual Y al final Element Perdón Maestría elemental Por último La recarga de energía En menor instancia Porque realmente Les repito Con 120 De recarga de energía Ya va súper bien Geysho Y no hay ningún problema Con recargar Esta parte Porque va a ser el DPS Por lo cual No hay tanto problema Que esté en el campo Solamente hay que tener cuidado Y eso si tengo que dejarlo dicho Se me está olvidando El oraciones de vientos perdidos Si bien es el mejor El mejor arma para Geysho Hay que tener cuidado Con su pasiva Porque te permite O te obliga A que tengas al personaje Durante casi 16 segundos En combate Con lo cual Para obtener el máximo Bueno de año Con lo cual Es bastante difícil Que el personaje Sobreviva Y encima Geysho Tiene muy poca vida Como posiblemente Les voy a mostrar Más adelante En un video Cuando tengamos al personaje Así que es un detalle A tener en cuenta En Geysho Chicos yo me despido Muchísimas gracias Por haber venido A ver este video Espero les sirva Esta pequeña guía De armas para Geysho Y próximamente Cuando tengamos a Geysho Estaremos hablando de él Yo soy Vir Me despido No sé antes de decirle Salud a su princesa Échenle muchas ganas Y espero les haya servido El video El video No se les olvide El sorteo Y nos vemos A la próxima Ahora si Bye bye Chau Chau